Sí, exactamente. Teníamos dos audiencias pactadas para el día de hoy. Una en la causa de la maestra Zanoniani, en donde existe un pedido de procesamiento al día de hoy que realizó Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. La persona indagada, hoy con pedido de procesamiento, hoy asistió a la audiencia acompañada de su abogada, su defensa, y presentaron la inconstitucionalidad de la ley 1831, por lo que la jueza decidió en esta instancia suspender la audiencia y elevar las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia para que decida sobre esta inconstitucionalidad. ¿En este caso demora varios meses, cinco o seis meses, generalmente? Generalmente demora varios meses. Hay que tener consideración de que estas inconstitucionalidades se han presentado en varias de las causas, en la mayoría de las causas de delitos de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia ya tiene una postura. Entendemos que pueden demorar menos meses a partir de que en realidad ya tienen la postura sobre esta inconstitucionalidad particularmente. ¿Qué pasa en cuanto a la otra instancia que se cumplió? Bueno, la otra instancia que se cumplió eran declaraciones de seis personas que se habían solicitado a partir de Fiscalía y que la jueza María Carcelagolo había citado. De estas seis personas solo compareció una, ya que tres se encuentran fallecidas y las otras fueron inubicables. Esta persona que concurrió en calidad de indagado con su defensa de particular confianza, bueno, declaró sobre la situación que se vivía en San Javier. Era policía, trabajaba en la seccional de San Javier y bueno, se llevó esta instancia a cabo con esta declaración. Son dos causas distintas. Una es la causa de justamente la maestra Zanoniani, en la que tiene el pedido de procesamiento. Y esta otra causa todavía no tiene un pedido de procesamiento formulado por Fiscalía, que pronto ya lo va a tener. Esta es un colectivo de San Javier que denunció los hechos. Son varios denunciantes. En ese momento la mayoría eran estudiantes y jóvenes. Y bueno, se está llevando esta investigación a cabo por la misma jueza que ha entendido las causas de derechos humanos. El tema de Zanoniani, ¿de qué se trata? ¿Qué es el origen de este hecho? De esta denuncia y pedido. Bueno, ella estuvo en el cuartel de aquí de Freventos. Recibió los apremios físicos propios que se recibían en el cuartel. Están identificados. Hay varios testigos que la ubican, que ya han declarado en este cuartel. Y bueno, se están haciendo las averiguaciones justamente correspondientes a uno de los indagados, que es el que tiene el pedido de procesamiento. En esto, ¿en qué año fue aproximadamente? Fue entre los años 75 a 84 las causas que se denuncian acá en el batallón de Freventos. ¿Qué pasa con la otra causa, la del colectivo de vecinos de San Javier de los estudiantes? Bueno, en eso se están tomando las declaraciones pertinentes. En este caso ya han declarado varios denunciantes y testigos de la causa de vecinos de San Javier. Y bueno, ahora se estaban tomando las declaraciones de los indagados que fueron mencionados por estos testigos y denunciantes. Y concretamente, ¿es por las detenciones injustas, arbitrarias? ¿Qué es lo que se denuncian? Exactamente. Se denuncian también el tema de los apremios físicos, el tema de las torturas recibidas en el cuartel de aquí de Freventos. ¿Estas personas fueron detenidas todas juntas, separadas en el tiempo o independientemente una de otra y decidieron ahora unirse? Ellos fueron... muchos se presentaron en seccional porque eran requeridos o porque los habían ido a buscar a sus casas. Algunos fueron, bueno, secuestrados dentro del mismo San Javier. Fueron en un mismo periodo, pero no fueron secuestrados exactamente todos juntos. Fueron traídos de a poco hasta que es el cuartel de Freventos donde estuvieron algunos varios meses y hasta años. Sin entrar específicamente en detalles, uno estima que por la época, por la... ¿Hay nombres que se repiten que todas las personas, incluso en una u otra causa, que suelen repetirse o no? Sí, sí, por supuesto. Tanto en la causa de San Oniani como en la causa de este colectivo de San Javier, así como en la causa de Roslick, todos los nombres se repiten y son, digamos, los testigos y los denunciantes son contestados a decir exactamente los mismos sucesos dentro del batallón.